¡Suscríbete al canal! Creo que para variar no. No, no tengo por qué ir al homenaje hoy. Eso es bueno. Ya veremos. A ver. Lo importante. He hecho algunos cambios. Vale. Primero a la otra camper. Le he cambiado un poco el aspecto. Dije que normalmente no voy a cambiar mucho el aspecto salvo el color de pelo que le cambié a B. Y a esta le he cambiado un poco. Porque resulta... Vale. Desde aquí lo vemos mejor. Le he cambiado un poco el aspecto. Porque es que tenía una camper en la partida original. Que no quería llamar a nadie Separ. Porque tenía una camper en la partida original. Que básicamente era clava también. Le puse el pelo rojo y era la misma imagen. De Separ tía. Y me di cuenta, estoy mirando y me di cuenta que también es australiana. Entonces dije, va, ya está. Le tengo que poner a esta tía Separ. Porque cambiándolo un poco... Es igual. Es que es el modelo de Separ tía casi del Mass Effect. Es bastante la polla. El Mass Effect 3, quiero decir, que es la única vez que pusieron a la Separ tía un aspecto suyo. Que antes, por lo visto, no tenía. No sabía yo eso. No he jugado todavía al 1 y al 2 como tía. Puede que luego lo haga. A ver. Y al otro pesado. ¿Cómo es ruso? Estuve... No caí en la cuenta hasta ayer. Que dije, vamos a ver. Si tengo un ruso... ¿Por qué no le he puesto Hans Gruber todavía? No sé por qué no le he puesto Hans Gruber todavía. Tiene que ser Hans Gruber. No le he cambiado el aspecto. Bueno, no sabía hacerlo... O sea, no le he cambiado el aspecto. Luego a lo mejor sí se lo pruebo. Pero se parece ligeramente de lejos. Y si achinas los ojos un poco, se parece un poco a Hans Gruber. Entonces, está bien. Un poco gordo, pero está bien. Y así, tengo la oportunidad de, si me viene algún otro ruso en algún otro momento, llamarle Simon Gruber. Y entonces, está todo muy bien. Ahora. Otra cosa que me dijeron y no caí en la cuenta. Es que el nuevo pesado... Que me parece más genérico que la hostia. Tiene 85 de voluntad. 85 de voluntad quiere decir que es posible que le den superpoderes. Sí, lo mando a lo de los superpoderes. Ahora. Una cosa que no he comprobado. ¿Alguno de vosotros tiene bastante voluntad? No. ¿Por qué te han llamado travieso? ¿Por qué te han llamado travieso, pesado? O sea... Es asalto. Ticón. 49. No. El apoyo empecé que no. Y... Los nuevos estos. 40. Uf. Y... 40. Son demasiado nuevos. No se pueden creer ellos ni lo nuevos que son. Vale. Debería enviar a este... A la sala de... Tortura. Vamos a llamarle sala de tortura. Porque imagino que es lo que hacen dentro de las cápsulas esas. A ver si tiene poderes o no. El problema es que ahora mismo... Si lo mando a alguna misión a lo mejor podría subir un poco la voluntad. Pero si le disparan a lo mejor le baja la voluntad. O sea, si a lo mejor no le sale muy bien la misión... Le puede bajar la voluntad. También cabe la posibilidad de que muera. Porque es una posibilidad que siempre está presente. Entonces. ¿Qué debería hacer? También tengo aquí... A ver cuánto tenía. 43. Nope. ¿Puedo ver la voluntad que tiene la gente? Me parece que no. En la sala esa. 49. No hay nadie que pueda enviar también para decir... Mira, así compenso un poco. Voy a enviar al Mac este, al Caleb... Al otro... ¿Por qué voy a darle poderes a los... A los canadienses? Históricamente no nos ha funcionado muy bien. ¿Hay alguien que tenga más o menos decente de los poderes? Enviaré al seno también. Por si cuela o por si... A lo mejor hay más posibilidades de que alguno consiga poderes... Si mando a más de uno. No sé muy bien cómo funciona. Sé que va por voluntad, pero digo... Si a lo mejor envío al tío que tiene muchas posibilidades de conseguir poderes... Y a otro que tiene menos, a lo mejor se la dan al que tiene más poderes. A lo mejor me hacen la vista gorda, no lo sé. Debería hacerlo ya, porque sin soldado con poderes siónicos no puedo avanzar en la historia. Es el problema. Así que tendremos que arriesgarnos. ¿Cuál era el que tenía? ¿Al travieso o al otro? Ah no, al seno. ¿Travieso en serio? Vale. Ya está. Hostia. Espera un momento. Puedo quitar las cosas que tenéis, ¿verdad? Puedo quitaros la equipación, porque... Cuando un soldado está de baja, le quitan la equipación para que puedas equipárselo a otra gente. Cuando están en la sala psiónica, no se la quitan. Pero sí que puedo, así que... Si tengo que hacer alguna misión dentro de poco tiempo, antes de que pasen esos 10 días, tengo que quitarles las armaduras y las cosas que tienen, porque las necesito para otra gente, evidentemente. Vale. 53 de dinero. La última vez lo dejé como que tenía algo que hacer, seguramente. Y ahora no recuerdo qué es esa cosa que tenía que hacer. La historia de mi vida, vamos a ver. No hay ninguna solicitud pendiente, ningún país se quiere ir todavía. Coño, Estados Unidos y Canadá de repente se han vuelto amiguitos. Ahora solo nos falta la parte sur. Vamos a ver si... Comandante, nuestros satélites están a punto y listos para el lanzamiento. Estamos preparados para el despliegue cuando lo ordene. Bien. Guay. El satélite ya se ha construido. No, lo que... Me ha venido bien esto para comprobar. Estoy investigando en investigación algo... Ah, no tengo nada que investigar. Vale, no, tenía un runrun ahí en la cabeza de... Me parece que tiene que hacer alguna investigación. No, lo último que hice fue... Fiscarle al cadáver de el mutón pesado. O mutón avanzado, o mutón como se llame. Los nuevos mutones que son más cabrones. Lo que no he capturado ninguno todavía. En la siguiente misión debería capturar alguno. El problema es que va a ser complicado. Entonces... En la fundición tenemos algo que hacer, por cierto. Contención... La de la contención es una cosa que nunca me funciona. O sea que no lo voy a hacer. ¡Ah, instalaciones! Ajá. ¿Tenía suficiente para un... Este de satélite? No, ¿verdad? Sería demasiado fácil. ¿Cuánto cuesta? Uno de estos sería lo ideal. Quieto, lo de la energía. Se está generando. Vale, bien. Nexo de satélite. Un generador de elerio no me vendría mal. Genera mucha energía luego. Uno de normalito. 150. Y el nexo, ¿cuánto pide? 300. Es solamente el doble de precio. Y te da para bastantes satélites. Debería tirar a hacer un nexo de satélite. Ya que he cavado lo más abajo posible del mundo y me ha costado bastante dinero. Debería aprovechar bien ese espacio. Creo que si pongo un nexo de satélite ahí a lo mejor puedo cubrir todos los países que me quedan con satélites. O eso... O esa es la idea. También podría lanzar el satélite ahora, pero... Solo me queda... O sea, solo tengo un hueco. Y... Sería cara o cruz. Al que le ponga el satélite a lo mejor se salva... Espera un momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, necesito un nexo de satélite. Uno normal solamente me daría para tres más. Y se quedarían dos países sin satélite. Si puedo poner todos los países con satélite va a ser mejor. Y Reino Unido y Francia debería ponerlos. Y a la India también por completar... Completar... Continentes me da bonificaciones. Que me gustaría tener. Lástima que... Sudamérica... No, y Norteamérica. Están jodidas. Vaya. Porque creo que México lo han contado como la parte de Norteamérica. Aunque técnicamente Centroamérica, al menos que yo sepa. Pero bueno, lo han querido meter ahí en grupo. O sea que me he jodido toda la parte... Toda la parte de América. Bueno, bien. Vale, el satélite no lo guardo por las razones que he explicado. Generador de energía terminado. Bien, eso es bueno. ¿Dónde nos deja eso? Debería de la nueva construcción. Tenemos 73 de energía, no es suficiente. Debería crear otro generador. Ya veré de qué tipo, pero debería crear otro. En algún momento. Vale, sigamos. Esto es lo que... Estamos siguiendo en el hologlobo varias abducciones que nos han comunicado. He fijado las coordenadas. Científicos no me interesa. Esto me interesa mucho. Porque es dinero y además una misión con mucho pánico. Y este sitio no está... Vale, bien, bien. Pues la cosa está clara. Tengo que ir a Egipto. Ahora, a ver a quién enviamos. Parece un equipo más o menos razonable, salvo tú. Tú no sé de dónde ha salido. Voy a... Volver a... Voy a modificar mi equipo. Como siempre, vamos. Esta es la historia de siempre y nos vemos en un segundo. Hasta luego. Vale, ya estamos de vuelta. Hay un problema. Debería... Voy a mostrarlo. El robot le falta un día para repararse. Contaba con él un poco para estas misiones del final del juego. Porque va a haber muchas balas que parar. Lo más normal. Es una abducción. Por lo general las abducciones son las misiones más fáciles. Porque en los ovnis es donde salen los alienígenas más tochos. Pero aún así. He cogido a esta tía con el nombre que no pienso intentar siquiera pronunciar. Porque va a ser inútil. Y le he puesto lo que bien he visto. Un fusil de estos tochos alienígenas. ¿Cómo se llamen? Fusil de... Fusil de plasma. Fusil de asalto de plasma. O no me acuerdo. El pesado de las dos variantes que hay. Y por lo demás, a la gente que tengo con más nivel... A ver. Le he puesto la... Si muere... Se lo estoy buscando ya nada más empezar. Porque le he puesto el lanzarcos por si acaso se pudiera capturar a alguien al asalto. Al asalto por miedo a que puedan matarme al asalto otra vez. Le he dejado la armadura súper tocha. Y le he puesto solamente la pesada al apoyo. No sé si va a ser muy buena idea. Pero lo he hecho así. Tal vez tiene que haberlo hecho al revés. Pero necesito capturar en esta misión. Así que dos lanzarcos. El apoyo ya tiene tres botiquines. No sé si debería haber puesto a alguien más con botiquín. Pero ya lo lamentaré después cuando no haya nada que hacer. Por lo demás, una cosa bastante normal. Vamos para allá. Prepárense para el aterrizaje. Les enviaremos al interior de la frontera egipcia. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Vale, es el mapa de el Burger King genérico con gasolinera. Guay. Aquí suele haber zonas elevadas para subirse. Así que espero poder dejar a la Last Camper en una buena posición. Lo malo es que se par... Cuartel General, el equipo de intervención ha llegado a la zona. Solicitamos permiso para despegar. Vale, bien. Me acuerdo Big Sky. Strike 1 tiene permiso para atacar. Tenemos una posición lo que se dice cojonuda para empezar con B. Ahora, espérate. ¿Por dónde termina el mapa? Por aquí. No hay mucho más. Y por aquí. Es un mapa pequeño. Bastante pequeño. Eso es... No sé decir todavía si es bueno o es malo. Porque en cuanto me suba al tejado... Voy a ver muchas cosas. No... No llegas. ¿No se puede subir este tejado? Ah, no, sí. Está iluminado pero no lo veía. Vamos a ver, cámara. Vamos a llevarnos bien. Vamos a su... Cámara. Cuenta como un solo movimiento. Voy a avanzarla lo más que pueda y si eso ya luego la echo más para atrás. ¿Qué ves desde ahí arriba? No gran cosa. Y ahí hay otro edificio, ¿vale? El que se podrá entrar. Vale. B. No te vas a mover todavía. Ya que no has visto a nadie, vamos a dejarlo así. Si vemos a alguien que sea con el radar este, súper guay. Que por lo menos los alienígenas no saben que los hemos visto. Y tampoco hay nadie en ese tejado. Abajo, ni idea. Entonces si me muevo más o menos... Sin moverme mucho por aquí. La teoría sería de que no me debieran matar. Que no deban enterarse los alienígenas. O sea, no ver a nadie. Por ahora parece que así es. Eso es bueno. Pesado. Me gusta tu barra de vida. Vamos a movernos a algún sitio. Bien, sin ver a nadie. Quiero primero posicionarme un poco. A ver si ellos hacen el primer movimiento. O me dejan un poco más de libertad de movimiento al principio. Para posicionarme bien. Que luego siempre me fallo a la hora de posicionarme. A ver, nueva. Ten cuidado, eh. Ten cuidado que tu barra de vida no es gran cosa. Travieso, eh. Vamos a ver. ¿Cómo de traviesos podemos llegar a ser sin que nos vean? Aquí parece un buen sitio. No debería haber corrido. Hijo de perra. Vale, voladores. Odio el movimiento de gratuitos que le dan a los alienígenas en este juego. Acertar. Anda, ya que se cuesta en guardia. Si lo hubieras matado hubiera sido mejor. No es nada que un misil en la gasolinera no pueda solucionar. Bien, tenemos un problema. 65%. Lo único que puedo hacer, literalmente. Si, dispara. Buen trabajo. Ahora. Tú me vas a tener que salvar el pellejo. Pero mucho, mucho. A ver. Granada de humo tal que aquí. Tal vez cubra bien para que no les disparen a estos. ¡Cobertura! Siempre que sean nada más que ellos. Bien, la granada de humo ha hecho muchísimo por ahora. Hay otro alienígena ahí que no deberíamos estar viendo. Eso no me gusta cuando lo hacen. Eh, claro que sí. Bueno. ¿Quién es ese tío y por qué lo ves? Solo tiene cuatro barras de vida. Es uno de los voladores normales, no pesado. Luego me meteré con él. No vaya a ser que cuando le dispare haga una reacción en cadena de que la gente empiece a despertar de su letargo. Tú, ya que eres nueva. ¿Quieres llevarte una muerte? Por Dios, ¿qué puntería es esa? Vale. No es lo que esperaba. Tú, que no eres tan nuevo. Joder. Pero esa gente, ¿por qué no se les puede disparar? Ponte un arma de verdad y empecemos a matar gente. Bien, eso ya es más razonable. Esto, sin embargo, lo es mucho más. Ah, doble toque. Cómo me gusta esta... Esta ventaja que nunca recuerdo que tengo. Afán de protagonismo. Vamos a ver. Ya que estamos, y ya que me están obligando... Lo voy a capturar. Solo porque puedo. Me cuesta menos capturarlo que acertarle con las probabilidades estas que me daban. Vale. Vamos a matar por aquí un poco más. Y ahora lo vamos a descubrir. A ver quién gente se quiere mover gratis. ¿Nadie? Ha sonado, lo habéis oído, ha sonado la musiquita de que hemos despertado a alguien. Bien. Como tenemos tres botiquines... Vamos a usarlos solamente por si acaso. Así por lo menos está un poco más saludable. Bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es no movernos ni de coña. Hasta el siguiente turno y no posicionar a la gente mejor. A ver, tú eres asalto. Por ahí ya hemos visto... Aquí no deberíamos ver a nadie. Me he vuelto a equivocar. Tenemos a uno de esos. Vale, bien. Por lo menos no he corrido esta vez. Puedo hacer cosas. Deberíamos matar al mutón normal antes de nada. Hombre. Conozco a uno ahora mismo que le gustan estas cosas. ¿Tenemos ángulo para tirar aquí un misil así interesante? No. El coche está demasiado en medio. ¿Y hacia el otro? Tampoco. El coche sigue estando en medio. Vi, ya la hemos utilizado. ¿Quién está libre? El pesado. El travieso. Que va a salir de ahí como arma que lleva el diablo, me parece. No puedo poner una posición mucho mejor, la verdad. Estas cosas de gasolina explotan, hay que recordarlo. Si lo pongo guardia con el arma que tengo no hago nada. Al humo que vuelves. Esperemos que dure suficiente. Tú. El gran dilema. Te voy a poner un poco más atrás. Por ahora. En el siguiente turno ya tiré las misiles. Y a mí tengo que asomarla al balcón, si no, no va a hacer nada. Nada, queda un pequeñajo de esos. Dos movimientos, no puedes disparar. No explotes el coche. Va a explotar el coche. El coche va a hacer que explote el... Vamos a tener que irnos de la gasolinera a todos. Me parece que si explotaba un depósito de esos de combustible, un... Una manguera de estas, se iba todo a la mierda. Estoy casi seguro. Y eso no es bueno. El problema es que no lo sé al 100%. El problema es que no quiero descubrirlo. Eso en el siguiente turno va a explotar. Vamos a ver. Vamos a ver. Piensa. Les estamos regalando un turno en el que no estamos moviendo a la gente. No estamos disparando. Creo que al pesado lo puedo dejar aquí. Está detrás de una viga. El resto no sé yo. Hay demasiados surtidores por ahí danzando. Lo que podemos hacer también es sacarnos a todos de aquí y después que el pesado tire un misil, ya que estamos. A ver. Que si supiera que va a explotar nada más que este coche y este surtidor y a lo mejor este otro coche y este otro surtidor podría actuar en consecuencia. Pero no estoy seguro de que no vaya a explotar todo en cadena. Que va a ser lo divertido. Y a Vila tengo que sacar de aquí también. No sé si explotará el techo también. No me fío. Aquí deberíamos estar a salvo, ¿verdad? Vámonos. El problema es que le estoy dando movimientos gratis porque no se van a morir esos. Espero que no se mueran porque si no, de todas formas no lo podría capturar. Pero... Vámonos a tomar por culo de aquí. Una lástima. Aquí debería estar seguro. Es que no sé si explota el surtidor y explota esto y explota este coche también. La he cagado. Porque el pesado tanta, tanta vida no tiene. Bueno, tengo una cantidad razonable. Tres barras... Vamos a probar... Guardia que te crió. A ver, el misil luego. Pero pronto. Vi. Primero te vas a hacer invisible. Porque vamos a hacer una cosa... Un poco... Extraña. Quiero ver si puedo llegar a ese tejado con el gancho. Si no llego siempre puedo salir corriendo en la otra dirección. O sea que... Con el gancho gasto movimiento. Gancho. Bien, 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 bien. Me gusta. Vámonos de la solenera solo por si acaso. Como estoy en modo fantasma no deberían verme. Esa es la idea. ¿Queda alguien más? Si queda alguien más. Tú. Que no estás en cobertura. Eso es malo. Y no ve a los alienígenas. Podría ser un objetivo bastante claro. Pero por otro lado también es nueva. Así que gánate el puesto. Y ahora es cuando hacemos cataplum, flum, flum a toda la gasolinera. ¿Cómo que disparo bloqueado? Perdona. ¿El coche va a bloquear el disparo? No pasa nada. Me vale tan bien, eh. Bien. Vamos a ver. Vamos a intentar contener el área de la explosión lo máximo posible. No sé si va a ser esta la mejor idea que he tenido nunca. Esperemos que los surtidores no exploten de forma exagerada que lleguen a otros surtidores. A por ellos. ¡Yuu! ¡Ups! Vale. Hemos contenido la explosión. Vale, se tiene que capturarlo, pero hay que bajar un poco más la vida. ¡Ah! ¡Es un Berserker! ¡Mierda! ¡Ups! Explosiones en cadena. ¡Es un Berserker! Pensaba que era un mutón de los chetos. Quería capturar un mutón de los chetos. Bueno, un Berserker no me va a venir mal tampoco. Bueno. ¡B! Esta es una posición que me gusta bastante. Si puedo volver hacia ti. Quédate en guardia tal vez. Ok. Siempre la puedo hacer invisible y explorar un poco más. Ya veremos qué hacemos contigo. Bueno. Ese tío podría ser capturado fácilmente. Si lo atraemos un poco. Pesado. Dispara. Vaya. Bueno, inténtalo. Me he pasado. Necesito munición. Y eso que no tengo el arma de plasma. Bueno. Está muerto. Bien. Creo que voy a hacer lo de B. B va a explorar un poco. Es más. B va a explorar un poco. Y a tirar un radar de esos. Porque con un solo movimiento no voy a llegar hasta el borde. Y dos movimientos es bueno porque hay que salir pitando de ahí. Vamos a ver qué hay aquí en el callejón trasero. Nada. Ah, por ahora. Vamos a recargar las armas. Si te apetece, claro. Si no, no. Cinco. Ahora. Tú no te hace falta recargar. Tú estás fresco. Tú estás bien también. A ti te hace falta el que más. Es hora de matar. Dale. Ah. Pero vamos a ver. ¿Qué? ¿Cómo le cuesta esto? Tengo que utilizar los botones del teclado porque con el ratón ya dice que no quiere. Vamos a ir avanzando un poco nada más. Vale. Supongo que el resto de gente estarán aquí. Sería lo más normal. Y lógico. Por ahora no me voy a arriesgar mucho. Si tardamos dos turnos más. Mientras no muere la gente. Ya que hemos visto aquí no hay nada. Eso no estaba... ¿Qué? La cámara ha hecho un bug ahí más extraño. Habían aparecido en medio de la calle pero de repente estaban dentro de... De repente estaban dentro de la máquina de refrescos. Vale, bien. Están aquí todavía. Bueno es saberlo. Y aquí hay unas escaleras que me pueden dejar vendido. Que no deberían saber que estoy en el tejado. Pero vamos a posicionarnos para el siguiente turno. Bien, ya ha explotado gran parte de la gasolinera. Así que es más o menos seguro estará aquí. Tú, Sephar, estás ahí cojonudamente bien. Tú, vamos a tener que volver a un sitio conocido anteriormente. En guardia, por supuesto. Y tú al asalto. Tres barras de vida no está mal. Vamos a ir acercándonos. ¿A quién ves? ¿Debería ponerlo en guardia? No. Sí. O tal vez debería esconderlo para que no lo vean. Voy a esconderlo para que no lo vean. Así en el siguiente turno se acercarán y les puedo meter la escopeta por el culo. Bueno, tenemos misiles también. Vi está en esta esquina del... O sea, no voy a tirar el misil que estaba pensando tirar. Porque hay posible fuego, amigo. Bueno, en guardia. Y tú, ¿dónde te meto? Este coche de aquí no te va a hacer mucho bien, pero... Si no le disparan al coche... Estamos bien. ¿Alguien quiere salir por la puerta? Me haría un favor. Creo que me han copiado la estrategia de hacer el cobarde y no salir. Vale. No les puedo culpar. A ver... Separ... Tenemos... ¿No lo ves? ¿Quién veía a alguien? ¿Tú a quién ves? ¿Por qué está ahí parado? Me parece que el misil ese que decía que íbamos a tirar tal vez deberíamos tirarlo. Vale. Nuevo plan. Vi, sal de ahí. Ahí va. ¿Le cambio el color del pelo que se le cambia misteriosamente cuando me hago fantasma? Pues creo que no. El próximo turno harás algo. No seas impaciente. Vale. Vamos a sacarlos de ahí. Si quieren quedarse es culpa suya. No llegamos más. No llegamos más. Y... A ver. Recorta ahí un poco. Dame ahí un centímetro para jugar ahí con la explosión del misil. Ahí, ahí. Súbete a la ventana. Intenta subirte otra vez al que hice la ventana al lanzamiento de misil. Que ahí sí que la daría. ¿Cómo coño lo he hecho antes? Eh. Quieto. ¿Cómo coño? Ahí está. Ahí yo creo que le da, ¿no? Vamos a tirar el misil. ¿Qué coño? Abrimos paredes. Excelente. ¿Ves? Ahora tenemos visión. Y lo de intimidar no hace que vengan hacia mí. Eso es. Eso es. Ven con papá. Bueno. ¿Quién quiere empezar a dispararle? Tú. ¿Se morirá? ¿O no? Perfecto. Un toque de vida. Si vienes para que te capture, yo te capturo. No tengo nada en contra de capturarte. ¿Por qué los Berserker me bajan los FPS cuando se mueven? Una cosa que no entenderé. ¿Le llegas a capturar? Sí. Excelente. Buen trabajo. Travieso. ¿Podemos dispararle al otro mientras tanto? Eh. Tú tenías doble toque. Quieta. Para. No vemos al otro. Lástima. Va a haber que mover a alguien. Esto es una cobertura. A la que no llegamos. Veamos. Vaya. Dilema. Si lo dejamos aquí, el otro a lo mejor tiene mala visibilidad. Pero ya que me dan 95% de acierto, lo voy a coger. Toma rayos. Blanco inutilizado. Sí, sé que hay alienígenas por ahí. De hecho, creo que me está señalando a este. Ahora. La camper ahora sí que ve al otro. Por cosas de visión de equipo. ¿Podemos llevarnos la muerte con otra persona para que se lleve experiencia? Que poco puede correr esta. Esta vez me estoy aventurando además. Nah. Ahí nada. Poco a poco. Tú. Necesito que subas de nivel. Definitivamente. Y esta muerte es casi gratuita. Si le das, es tuyo. Buen trabajo. Ahora nos falta uno. ¿Me puedo poner en guardia con esta después de...? No. El doble toque no me vale para ponerme en guardia. Que si no estaría ya muy cheto. Vamos a investigar un poco. Vamos a ver si vemos al otro. Ahí hay otro. Separ no ve. Demasiado lejos. Y nada más que puedo mover a... Vamos a moverla aquí a ver si lo ve. Y le da visión de equipo, pero parece que no. No hay nada que pueda hacer. Ahora que ve que no hay blancos disponibles es cuando me deja pasar turno. Es un bicho volador de esos, pero me falta un mutón que yo recuerde. Que está por ahí. Gracias. Ahí está. Estaba pensando ya en lanzar un misil a ver si salía, pero no va a hacer falta. Se está retirando de forma cojonuda. No sé ahí qué va a conseguir. Bueno. Gente que necesita experiencia. Tú eres uno de ellos. No, tú eres la nueva. Ah. No tengo nada en contra de subirte de nivel, pero tampoco puedo tener aquí una feria de gente con nivel más o menos alto. Y nadie que suba del todo. Así que vamos a subir con este. No sé si lo va a matar. De una. Es el problema. Vamos a comprobar una cosa. Hasta 8 de daño. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es bastante probable que lo mate de una. Bien. Así que vamos a irnos a una cobertura que no es cobertura ni es nada. A ver si lo pudiéramos matar. ¿Se da posible? ¿Cómo estás tan bizco? No pasa nada. Muerto está. Ahora ya es una cuestión de semántica. ¿Cómo lo matamos? Buenos días. Hasta 7 de daño será posible. Hazle un crítico bueno. Buen crítico. Y ya, pues matamos al otro alienígena. Que no es peligro casi para nadie. Pero venga, este sí que lo puedes matar tú. Siempre que lo aciertes, claro. Caro cruz. Cara. Otra que nos apuntamos. No estás muy entusiasmado para las misiones que salen bien del todo. Te lo voy a dejar pasar esta vez. Lástima que no había ningún... ¿Cómo se llamen? Pesados esos. Es que no recuerdo cómo se llaman ahora mismo. Es Mutón... Mutón avanzado. Mutón pesado. Pesado no es. Tiene otro nombre. Pues han sabido salir de esta. Me alegro de que todos hayan vuelto a salvo. Bien. Ah, mira. Hombre. Por lo menos reconocen que todos han vuelto a salto. Como se llame es Apoyo. Un momento. ¿Me faltaba un Apoyo? Oye, ¿cómo se llame? Me cae bien. Y tenemos a este que le ponemos fuego rápido como siempre. Buen trabajo travieso. Eh... Estoy seguro de que al travieso le hirieron. No se va a perder ninguna misión. No se va a quedar de baja. Extraño. Nos hemos llevado un fusil de plasma. Si se pudieran vender los fusiles de plasma sería feliz. Porque... Tengo un montón de capturar y nunca jamás... Ha disminuido en tres el pánico en Egipto. Eso es una buena noticia. Lo malo es que habrá aumentado en uno o en dos en todos los restos de laos. A ver cómo está el mapa ahora. En Reino Unido se han cabreado por algún motivo. En India y en Australia también. En Egipto ahora son mis mejores amigos. Y en Sudáfrica están cabreaos como siempre. Vale. Necesito esos... Ah, qué lástima. No puedo construir el nexo de satélite porque necesita 300. ¿Cuánto falta para el final de mes? Una semana. Me voy a esperarme. Me voy a esperar a que termine el mes antes de decidir qué hago con el dinero. No puedo esperarme tanto. Bueno, lo comprobaremos en el siguiente capítulo. Nos vemos entonces. Anda. No puedo... No puedo...